¡Hi family! Bienvenidos a un nuevo vlog y en el vídeo de hoy estamos en... Marinador. Bueno, ahora hemos seguido nuestras vacaciones en Marinador, después de Francia, ¿verdad? Acabamos de llegar de Francia directos a Marinador. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es enseñaros nuestro apartamento donde nos vamos a quedar los cinco durante toda esta semana y os vamos a enseñar todo, todo lo que vamos a hacer, así que si queréis verlo no os perdáis este vídeo. Bueno, ¿quién de los tres va a ser el encargado? Venga, los tres. Vamos a empezar desde la puerta, ¿vale? Porque como veis ya estamos dentro del apartamento. Venga, desde ahí. Bueno, la puerta, aquí no hay nada interesante, la puerta. Primero, primero Marcos, después Lucía y después Paula. Venga, lo primero, Marcos. La cocina, que trae una nevera. Ah, ¿traes una nevera a la cocina? Bueno, mirad la cocina, la verdad que está muy bien. Un cojado. Está súper bien equipada, ¿verdad? Tiene la nevera grande, tiene un montón de espacios por si os queréis traer algo de comida y además tiene todos los accesorios. Tiene hasta cafetera y todo, Marcos, mira. Una cafetera para papi. Aquí también. ¿El microondas para qué? Para mi croissant. ¿Y para tus qué? ¿Y para mi qué? Palomita, ¿no? Ah, y para mi palomita. A ver, aquí no lo he visto, Marcos, no lo he visto. Y aquí para los platos y la sartén, la olla. Tiene un montón de cosas. Bueno, y también, mira lo que tiene aquí, ¿eh? Tiene una lavadora. Una lavadora, el recogedor y la... Está súper equipada, equipada la cocina, ¿qué sé? Y aquí voy a hacer mis pancakes. ¿Tú vas a hacer pancakes? Sí. Bueno, esperemos que en el buffet haya, ¿no? Ya sabes que lo tienes que hacer tú, ¿no? Venga, salimos de la cocina. Un buffet de cinco estrellas, lo máximo. No, Marga, ¿eso es lo que más te gusta a ti? ¿No, Palomita? Me encanta, mi club. Venga. Y por aquí tenemos... No, aquí sigo yo, que tú no... Ah, es que es su habitación. Aquí dormimos Marcos y yo. Yo duermo en esta cama y Marcos en esta. Claro, en el barco en Francia dormisteis. Paula, Lucia y tú. Bueno, la mitad del viaje dormí con Lucía y la otra mitad con Marcos. Y ahora Lucía se ha elegido la habitación para ella sola. Venga, Lucía, ¿por dónde seguimos? Luego tenemos aquí el salón. El salón que viene con un inquilino que está aquí sentadito en el sofá. Tenemos tele. Que eso es para nada porque no la vamos a utilizar. Y luego, pues, otro mueble para guardar cosas. Bueno, tenemos que decir que aquí tenemos una súper hiper mega terraza, ¿vale? Que miran las vistas. A ver, que les voy a enseñar a Jord. Porque les he dicho a los niños que no se salgan aquí. Porque es súper, súper alta. Estamos en el piso número 11, ¿vale? Mirad, bueno, la terraza es súper amplia. Y mirad las vistas. Increíble. Todo lo que se ve. ¡Uf! ¡Qué calor, Marcos! Vamos para adentro, corre, que te hemos puesto el aire. ¿Qué va a enseñarme? Corre. ¿Qué me va a enseñar? Que yo no he visto. ¡Hala! ¡Qué gente en la playa! ¡Hala! Ahora vamos a ir allí. Yo no, digo ahí. ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué destrozo! Venga, ¿vamos? Vamos. Bueno, Lucía, ya está. Bueno, aquí tenemos también más partes del salón. ¡Eh! ¡Ya puedo ver! ¡Ah! ¿Qué es esto? Es un regalo. ¡Tudo! ¡Abrirlo, abrirlo! Venga, tenemos que decir que en verdad ya lo hemos visto, ¿a que sí? Tiene un bolsito. Que ese lo vamos a utilizar para ir a la playa, ¿vale? Vale. Y adentro tiene una botella. ¡Hala! Desmarinador. Para llevarnos agua fresquita. Y una libreta. Ahí vamos a anotar todas nuestras cosas. Además, ¿tú sabes qué también podemos hacer? Decirle a todos los muñecos de marinador, todos los personajes de marinador, que nos firmen. ¿Vale? Bueno, tenemos una mesa comedor también, ¿a que sí? Sí. Venga, Marcos, te toca. Tenemos por aquí. Venga. El baño con la ducha. Su baño con una ducha. ¡Ah, no! No es una ducha, es una bañera. ¡Hala! Bueno, con un bañito cookie. Muy bien. Venga, que la Paula no la ha visto. Deja que entre la Paula. Venga, Marcos, enseña tú mi parte. Y ahora el cuarto de mis padres. La habitación. Armario. Armario con todas nuestras maletas. Que ahora lo vamos a preparar. Que ahora lo vamos a organizar todo. Nuestra cama de matrimonio. Mirad, el cuadro, qué bonito. Mirad qué bonito nos lo han dejado. Son cisnes. Son cisnes. Me da hasta lástima de desmontarlo. Aquí hay cajones también. Aquí también tenemos una ventana donde queda a la terraza. Y la caja. Que por cierto, tienen mucha suerte porque tienen baño para ellos solos. ¡Baño privado! Un baño privado. ¡Hala, qué grande la ducha! ¡Qué guay! ¡Hola! ¿Para ver así cuando te maquilles? ¡Ah, pues sí! Y luego mi cuarto. ¿Tu cuarto con tu cama? ¡Hala! A ver las vistas tuyas. ¡Hala! ¡Hala las vistas de Lucía a la playa! ¡Pero bueno Lucía, qué carota! Y luego pues mi espejo armario. ¡Oh! Ya ha metido ahí que tiene cosas ahí, sus chuches, su ochila. No, vea. No, vea. No, vea. Cierto. ¿Qué va a decir? A ver, por cierto, ¿qué? Les quitaré las chuches. ¿Les va a quitar las chuches? No, no. Vamos a ver la programación. Venga, vamos a contar qué vamos a hacer. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a comer. ¿A comer? Venga, Paula, Lucía y Marco. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Yo leo lo de hoy, ¿vale? Venga, hoy. Y luego, tú lees el jueves y tú lees el jueves. Sí, tú lees el miércoles. Lees el miércoles. Venga. ¿Y el viernes? Ya, el viernes. El jueves y viernes libre, lo que queramos. Vamos a ver. Venga. Hoy hemos llegado, que hemos llegado a las 12. A las 12 y cuarto, más o menos, sí. Y... Que nos ha recibido Claudia, ¿verdad? Que la verdad... Súper amable. Súper amable la chica. Y nos hemos alojado aquí, ¿vale? Si ya lo sabéis, que hemos hecho un room tour. Luego, eh... Bueno, un apartatour. Más bien. Porque no es un room, es un apartamento. Ya. Bueno, luego vamos a ir a comer al bufet, ¿vale? Que es de cinco estrellas, por si no lo había dicho yo ya. Luego vamos a ir al balneario, que tengo muchísimo... Bueno, primero vamos a comer, ¿no? Sí, ya lo he dicho. Ah, vale, vale. Perdona que se va a distraer ya. Luego vamos a ir al balneario, ¿vale? Que es un spa. Ay, ¿sabéis qué hay en el balneario? Sí. Hay una piscina salada. Es tan... Es lo que flota, ¿no? Sí, está tan salada que no puedes bucear. ¿En serio? Bucía. Bucía, una advertencia. No puedes beberte el agua, ¿eh? Es que le encanta la salida. A Lucía le encanta la salida. A ver, tú me la veo chupándose todas las manos, tú los veo. Seguramente la hayan cogido de la playa porque está aquí. No, no, es una... Es una agua especial. Es del mar... Es como el mar muerto. Pero el resto del agua del balneario sí que la cogen de la playa. ¡Hala! Sí. Pero no hay ninguna que tenga agua dulce. Agua salada. Sí, es la de fuera, la del hotel. Venga, ¿qué más? Bueno, pone aquí 17 horas. Sí, porque abre a las 5. Ah, vale. A partir de las 5. Pero vamos a ir a la hora que queramos porque realmente vamos a estar en el balneario y después un poquito en las piscinas. Vale, pensaba que era 17 horas y yo qué. Que vamos a ir a un parque de atracciones que se llama Parque Aventura y tengo también muchísimas ganas de ir. Ese yo creo que es una de las opciones que más os gustan, ¿no? Venga, sí. Luego quedan dos cositas, ¿vale? Vamos a ir a cenar al bufe. Otra vez al bufe. De 5 estrellas por si no lo había dicho. Esta semana nos tenemos que controlar un poquito, ¿eh? Si no queremos llegar a Malaga con 5 kilos de más. Bueno, y por último para finalizar el día vamos a ver un show. ¿Un show? Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Que hacen magia, bailes, canciones. Es que guay. Venga, Marcos. O tú, Lucía. Vale. Y luego, por último tú. Sí. Mañana, miércoles, vamos a desayunar en el bufe 5 estrellas. Eso no vale. Todos los días vamos a desayunar en el bufe. Eso nos queda claro. Después, a las 11 de la mañana vamos a hacer actividades... Actividades en la piscina del resort. Claro, en la piscina del resort, que es al aire libre, hacen actividades. Pues mañana vamos a pasar la mañana en la piscina del resort, del hotel. ¿Qué más? No, Marcos. Eso es de jueves. Se está liando. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Que lo lea. Vamos a ir al parque acuático. Eso, a las 11, al parque acuático. Ah, vale. Después del parque acuático, comida en el parque asiático. No. Se está liando. No, Marcos. Vamos a comer en el parque asiático. Vamos a comer en el restaurante que hay. Cafetería o merendero. Claro, que hay un restaurante en el parque acuático. Parque asiático. ¿Vosotros qué preferís comer en el que la cafetería o en el bufe? Bufe. Bueno, yo creo que la cafetería también es bufe. Lo miraremos, ¿vale? Y luego, ¿lo qué opinamos? Después, cena en el bufe. Después de la cena, vamos a ir al desfile de carrozas. ¡Qué guay! Eso está un montón de guay. Yo creo que vosotros no os acordáis de cuando era pequeño. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era pequeño. Está precioso. Me encanta. Lo único, lo único que, claro, como es verano, oscurece más tarde. Y en realidad es súper bonito por la noche. Con las luces. Claro. Pero bueno, igualmente está bonito. Y después... Vamos a hacer un show de jardines marionados. En los jardines de marionados. Venga, Lucía. Y el jueves vamos a desayunar en el bufe. De cinco estrellas, por si no lo habíamos dicho ya. Eso nos ha quedado claro, Paula. A las 11 vamos a hacer actividades de kiosco, piscina del resort. Vale. En el kiosco. O sea, en la zona, lo que había dicho Marco. Sí, en la zona del kiosco, en la piscina del resort. Luego vamos a comer otra vez en el bufe. Otra vez, o qué pecha de comer no puedo pegar. Ahora en cinco estrellas. Y luego, a las cinco, vamos a ir al balneario. Sí, eso. Ahora, puedes ir a spa. Spa. Otra vez al spa, qué carota. Y luego vamos a cenar en el bufe. Otra vez. De cinco. Y a las nueve, vamos a ir al jardín encantado. Ay, eso está muy bonito. Nuestro último día. Que simplemente vamos a desayunar y nos vamos. Oh, bueno. Pero no penséis eso porque estamos en el primer día. Y nos lo hemos pasado un montón de días, ¿a que sí? Sí. Pues ya está. Bueno, Marco se ha ido, que creo que ha ido también en el agua del canario. No. ¿No? Ah, vale, que le picaba la garganta, ¿no? Me había comido un caramelo y... ¿Y no te gustaba? No. Que me lo había comido y tenía el caramelo aquí y no podía. Ay, hijo, qué susto. Bueno, pues nada, chicos, ¿teréis hambre? Sí, la verdad es que muy susto. ¿A dónde vamos a comer? Al mes. ¿Cuántas de sueños? Cinco, porque nada habíamos dicho antes. Bueno, Marco, despediros, que nos vamos. Que comienzan nuestras vacaciones. Vengan con nosotros a comer y enseñamos sobre qué hay en el bufe. ¿Sí? Sí. ¿Grabamos un vídeo de una rutina? Sí. Venga, pues vale, pues despediros, que nos vamos. Si os ha gustado, denle a like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.